En medio de la conmemoración del 40 aniversario del fallecimiento del escritor aragonés Ramón J. Sender, el Teatro Principal de Zaragoza acogerá del 16 al 20 de noviembre el espectáculo Crónica del Alba. Los bailarines Miguel Ángel Verna y Sara Calero serán los únicos artistas sobre el escenario, con una puesta en escena que rendirá homenaje a Sender, buscando una especial conexión con el público. Vamos a tratar de que sea inspirador para el público y más allá de que el público que lo vea haya leído o no las novelas, entre en el imaginario del escritor y cree el suyo propio. Espero que a través de las emociones y del sentimiento pueda llegar un poquito este mensaje de Sender tan bonito por otra parte, como es el último capítulo que dice que la vida comienza ahora. El espectáculo está basado en la adaptación del texto de Sender por Cristina Yañez y sobre el escenario se plasmarán a través del baile los diferentes capítulos de la obra. En definitiva, un homenaje a una de las grandes figuras aragonesas. Nosotros estamos encantados de que Miguel Ángel Verna y de que la compañía que encabeza pongan en pie este homenaje y este recuerdo al que nos sumamos, como digo, encarecidamente. La representación podrá disfrutarse desde este mismo miércoles y hasta el próximo domingo y contará con algunas sorpresas, entre las que se encuentra una colaboración con el Museo de Origami de Zaragoza.